Señoras y señores yo creo firmemente que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de tiempos Alguien diga conmigo Dios es un Dios de tiempos Ahora la iglesia a nivel universal ha pasado por diferentes temporadas y cada temporada ha marcado a la iglesia Ahora cuando yo digo la iglesia del Señor yo no me estoy refiriendo a un lugar como esto no Señoras y señores la iglesia somos nosotros usted y yo somos la iglesia del Señor Ahora la iglesia ha pasado por diferentes episodios en su vida Mis amados hermanos el Señor sana, el Señor salva, el Señor liberta, el Señor viene pronto Pero también es un Dios que sabe bendecir y que sabe traer restitución a la vida de sus hijos Sin temor, escúcheme esto, sin temor en esta noche te puedo decir de parte del Señor De que el año 2018 es un año donde necesitamos aprender a caminar bajo el diseño de Dios Ahora escúcheme bien por favor porque dentro del diseño perfecto de Dios aparece algo que se llama restitución Diga conmigo restitución, dígalo fuerte restitución Ahora necesitamos entender que significa restitución Restitución es algo cuando usted pierde y alguien se lo devuelve No de la misma manera en que se te quitó sino de una manera incrementada Diga conmigo en una manera incrementada Ahora escúcheme bien porque hay diferentes personajes en la Biblia Diferentes personajes que experimentaron la gracia de la restitución Diferentes hombres, diferentes mujeres de Dios que pudieron experimentar la gracia de la restitución Pero hoy quiero hablarte acerca de un personaje muy particular llamado Mefiboset Alguien diga conmigo Mefiboset Dígalo fuerte Mefiboset Ahora quien era Mefiboset es una buena pregunta Mefiboset era hijo del príncipe Jonathan Era nieto del rey Saúl Lo que quiere decir es que Mefiboset no era cualquier persona Por las venas de Mefiboset corría sangre de realeza Señoras y señores vengo a decirte de que Mefiboset nació con destino profético Pero también nació con un propósito de vida El destino profético con el cual Mefiboset nació Es que él estaba destinado para convertirse en el tercer rey de la nación de Israel El primer rey Saúl El segundo rey Jonathan Y el tercer rey Mefiboset Pero por causa del pecado cometido por su abuelo Saúl Cuando rasgó el manto profético de Samuel Ese destino profético se distorsionó Ese destino profético fue cambiado Señoras y señores Yo creo firmemente de que estoy al frente en esta noche De gente que nació con destino profético De gente que nació con propósito de vida Levánteme las manos por favor Porque vengo a profetizarle de parte de Dios En esta noche estoy parado sobre una plataforma Que fue diseñada con propósito Y que fue diseñada con destino profético ¿Dónde están aquellos que nacieron con destino profético en esta noche? ¿Dónde está la gente que nació con propósito grande de parte del Señor? Usted y yo nacimos para reinar Usted y yo nacimos para gobernar Alguien que me diga amén a eso Ahora Sucede algo trágico Una tragedia se mete en la familia del rey Saúl La Biblia dice de que el rey Saúl cayó Cayó por manos de los filisteos Junto con todos sus hijos Cuando esto sucede La Biblia dice de que Mephiboset tenía 5 años de edad ¿Cuántos años? 5 años de edad Cuando Saúl muere Cuando Jonathan muere Cuando todos los tíos de Mephiboset Quedan completamente muertos Por mano del ejército filisteo Ahora necesitamos entender Que para el pueblo de Israel Los nombres son de suma importancia ¿Por qué? Porque a través de ellos Es marcado propósito de vida Pero también es marcado destino profético Necesitamos entender De que el nombre de este niño Originalmente Originalmente no era Mephiboset Sino que se llamaba Merit Baal Y Merit Baal significa El que nació para reinar Merit Baal significa El que nació para gobernar Merit Baal significa El que nació para destrozar a Baal Dice la escritura Señoras y señores Que cuando le dan esta mala noticia Al palacio del Rey La Biblia dice de que una mujer Toma al niño en sus brazos A los 5 años de edad Y sale huyendo del palacio del Rey Ahora cuando todo marchaba bien Todo estaba absolutamente bien Esta mujer toma al niño en sus brazos Sale huyendo Y en medio de la huida Sucede algo trágico Que fue lo que sucedió Pastor El niño se le cayó de los brazos A esta mujer Se cayó de los brazos Y que tragedia sucede El niño queda lisiado de ambos pies 5 años de edad Cuando todo marchaba bien Un niño que nació con propósito de vida Un niño que nació para convertirse en el tercer Rey De la nación de Israel Ahora queda lisiado de ambos pies Ahora escúcheme bien ¿Por qué? Porque sucede una tragedia En el plano espiritual No solamente en el plano físico En el plano físico queda lisiado Pero en el plano espiritual Su nombre es cambiado Ya no era Meritbaal Ahora era Mefiboset Ahora Mefiboset significa El avergonzado Escuchen Porque el nombre original Era Meritbaal Pero cuando el niño cae En el plano espiritual Su nombre le es cambiado Su identidad estaba siendo completamente cambiada Ya no era el que nació para reinar Ahora era el avergonzado Ahora era el amargado Ahora era el lisiado El paralítico La historia no para allí Dice la Biblia De que el niño fue a parar A una ciudad llamada Lodebar Y Lodebar significa lugar de miseria Lodebar significa lugar estéril Lugar seco Lugar de pobreza Yo le pregunté al Señor 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 como es posible Que tú hayas permitido De que este niño que nació Para convertirse en rey Este como este Está lisiado Ahora se encuentra en Lodebar En un lugar donde habita la gente Que no servía Donde se convertía en un lugar de miseria En un lugar seco En un lugar estéril A lo que Dios me dijo Lo que pasa es que Yo introduje a mi hijo En un tiempo de proceso A un lugar de proceso Ahora necesitamos entender De que el Dios que nosotros tenemos El Dios que te llamó El Dios que te eligió Es un Dios de proceso Abraza a la persona que está a su lado Y dígale Dios es un Dios de proceso Dios es un Dios de proceso ¿A cuánto le gusta ser procesado por Dios? Dios mío Dios es un Dios de proceso Y cuando hablamos de proceso Se nos complica el asunto ¿Por qué? Porque realmente A nadie le gusta ser procesado por Dios Seamos sinceros por favor Es complicado ser procesado por Dios Pero cuando Dios te procesa Es porque te está entrenando Dios te está entrenando Porque lo que viene es fuerte Y solo los que superan los entrenamientos Califican para ser promocionados A mayor presión Mayor gloria ¿Alguien dice amén a eso? A mayor presión Mayor gloria Señoras y señores Los procesos son de Dios Aunque no nos gusta ser procesado Pero los procesos son una gran bendición de Dios Cuando tú y yo somos procesados por Dios Es porque la tierra prometida Lo que Dios te prometió Está más cerca de lo que tú puedes creer Y de lo que tú puedes imaginar Señoras y señores A mayor presión Mayor unción Mayor gloria Entrenamiento Entrenamiento privado Siempre va a producir Promoción pública ¿Cuál es el punto? Es que mucha gente Hoy quiere promoción pública Pero no queremos Entrenamiento privado Entrenamiento privado Siempre va a producir Promoción pública Escucha esto El diablo El diablo te tinta El diablo te tinta para destruirte Pero Dios te prueba Para promocionarte ¿Alguien está aquí En esta noche? Señoras y señores Yo vengo a hablarte Acerca de un Dios Que te va a procesar Que te va a procesar Señoras y señores Necesitamos entender algo Y es que los procesos Anuncian Que la gloria del Señor Que tiene preparada para ti Es algo grande Que dice Pablo en Romano Tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente Ni siquiera son dignas De ser comparada Con la gloria Que voy a traer A favor de sus vidas Los procesos son temporales Que dice Pablo En Corintio Pastor Dice la Biblia Porque esta leve Tribulación momentánea Como es la tribulación Momentánea Esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un eterno Y excelente Peso De gloria Cuando eres procesado Allí realmente Vas a conocer Quien es el Señor Entre mas alto Sea un edificio Mas fuerte Tienen que ser Sus cimientos Entre mas grande Sea un árbol Mas profunda Tienen que ser Sus raíces Lo que quiere decir Es que cada vez Que el Padre Te procesa Ey Estás sacando Lo mejor de ti Dile a la persona Que está a tu lado Te están entrenando Vamos Codea a tres personas En esta noche Dile te están entrenando Te están entrenando Necesitamos entender Que ninguna Que ninguna de nuestras Nuestras experiencias Ha sido en vano Por muy dolorosa Que hayan sido Por muy trágicas Que hayan sido Por muy difíciles Que hayan sido Ninguna experiencia En Cristo Es una pérdida Es una pérdida Para todos los que aman Al Señor Todas las cosas Les ayudan Para bien Alguien puede aplaudir Fuerte al Señor Nunca menosprecen Los desiertos En tu vida Dile al que está A tu lado Nunca menosprecen Los desiertos Nunca menosprecen Los tiempos De oscuridad Los desiertos Son una bendición Señoras y señores Tu actitud En el proceso Determina Tu actitud En el futuro Necesitamos Entender esto De que La grandeza Se forma En soledad Y en oscuridad Cuando tu crees Que nada está pasando Dios te está formando Te está entrenando Te está empoderando No te desespere Porque Dios Te está entrenando Para algo Extraordinario Hey Dile a tres personas No te desespere No tires la toalla Vamos Sal de tu silla Y abraza a tres personas En esta noche Y dile No te desespere No te rindas No tires la toalla Dios está trabajando En ti Está trabajando En tu carácter Dios desea Trabajar En nuestro carácter ¿Alguien dice Amén a eso? Dios desea Trabajar En nuestro ser Gloria a Dios Por lo que haces Pero más gloria a Dios Por tu ser Por lo que tú eres Y cuando Dios Y cuando Dios nos procesa Es porque Él desea Formar su carácter En nosotros Para que nosotros Lleguemos a la estatura Del varón perfecto Que es Cristo Jesús ¿Sabes cuál es el problema? Es que todas las cosas Hoy las queremos ya Yo me acuerdo Cuando Dios mío Cuando Cuando mi abuela Hacía un café Colombiano El mejor del mundo Por cierto Yo me acuerdo Cuarenta minutos Cuarenta y cinco minutos Esa señora Preparando Un buen café Agarraba el café Lo molía Lo herpía En agua Y todo el rollo Y que sabor Tan delicioso Hoy A los tres minutos Tú tienes un café Mi pregunta es ¿Cuál café es más rico? ¿El procesado O el instantáneo? El procesado ¿Saben cuál es el problema? Es que Es que Estamos hoy En un mundo Que va avanzando Cada tres meses La tecnología Se va renovando Y creemos De que en Dios Las bendiciones Son ya Escúcheme No me malinterprete Por favor Porque yo creo En los de repente Del Señor Yo creo De que Dios Es un Dios Que te puede sorprender En segundos En minutos Pero también Creo en un Dios Que antes de bendecirte Te va a procesar Para que tú No te pierdas ¿Alguien me dice Aven a eso? Cuando Dios Trabaja con nosotros Cuando Dios Nos procesa Es porque Es porque Él desea Que nosotros Maduremos Hay facetas Que no conocemos De Dios Señoras y señores A Dios Únicamente No hay que conocerlo Por medio De lo que dice La escritura A Dios Hay que conocerlo A través de nuestras Propias Experiencias Cuando tú Experimentas Los procesos De Dios Tú vas a salir Del proceso Como salió El profeta Abacú El profeta Abacú Entra al proceso Llorando Cuestionando A Dios Pero en el capítulo 2 El profeta Se encuentra Con el Señor Y el Señor Le dice Abacú Escribe La visión En tabla Para que todo aquel Que la lea Corra en ella Y aunque la visión Se tardará un poco Ey Espera Porque ciertamente Se cumplirá Ahora En el capítulo 3 El profeta Que entra llorando Que entra Cuestionando A Dios Sale Declarando Una palabra Profética Completamente Diferente Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El olivo Del producto Y no haya vacas En los corrales Y las ovejas Se han quitado De la majada El profeta Dijo Con todo Yo me alegraré Y me gozaré En el Dios De mi salvación El cual Hace mis pies Como de ciervas Y en las alturas Me hace andar confiado Oh my God Señoras y señores Cuando sales del proceso Sales hablando diferente Sales con peso de gloria Sales ministrando diferente Sales profetizando diferente Sales cantando diferente Sales predicando diferente ¿Sabes por qué? Porque no te encontraste Con una religión más Te encontraste cara a cara Con el Rey de Reyes Y Señor de señores Y todo aquel Que se encuentra Con el Señor Jamás será igual Abraza a la persona Que está a tu lado Y dices El Padre Te está procesando Hay facetas Que no conocemos De Dios Sabemos de que Dios es un Dios Que sana Por lo que dice La Biblia O porque Hemos visto testimonio En otras personas Dios está cansado De que Tú testifiques De otras personas Él desea Que a partir De este mes Tú comiences A testificar De lo que Él ha hecho En ti Y en tu casa Y que cuando Salgas del proceso Tú puedas salir Con autoridad moral ¿Sabes por qué? Porque va a venir Mucha gente Delante de ti Para pedirte Una palabra de consejo Y tú le vas a decir ¿Sabes qué? Por ese proceso En el cual Tú estás pasando Yo también Lo atravesé Pero Dios Estaba conmigo Y si Dios Lo hizo conmigo También lo va a hacer Contigo ¿Alguien dice Venga eso? Señoras y señores Dios Dios te está procesando Dile al que está Dios te está procesando Bendigo los tiempos De oscuridad Cuando todo el mundo Se va Cuando ni siquiera Recibes un mensaje Por el WhatsApp Ni siquiera Una llamada Telefónica Cuando todo el mundo Te dio la espalda Pero no te preocupes Por eso Vas por buen camino Dile al que está Tú vas por buen camino ¿Sabes por qué Vas por buen camino? Porque en el proceso Una tercera persona Sobra Yo voy a repetir eso En el proceso En la oscuridad Una tercera persona Sobra Porque en el proceso Solo estás tú Y está el Señor Cuando pasas por una crisis Financiera Ey Es el método Que Dios está usando Para que se te pueda Revelar como Jehová Como tu proveedor Cuando pasas por una crisis De enfermedad Es el método Que Dios está utilizando Para hacerte entender De que Él es Jehová Rafa El que sana Todas tus enfermedades Cuando alguien Se levanta En contra de ti Cuando Chucky La novia de Chucky Y la mamá de Chucky Y hasta la suegra de Chucky Se levantan En contra tuya Tú no vas a conocer A Él como Jehová Sebao El que pelea Tus batallas ¿Quién está aquí En esta noche? Necesitamos entender Eso señoras y señores Cuando eres procesado Hueles a gloria Del Señor Dile al que está Hueles a gloria De Dios Wow Y sabe algo En medio del proceso Muchas veces Lo que sabemos De Dios La teología Se rompe La teología De verdad Se rompe Tenemos el conocimiento De Dios Pero cuando está Siendo procesado Ahí es donde Donde realmente Se conoce Si eres o no eres Porque es fácil Adorar al Señor Cuando todo marcha bien Es fácil Servirle a Dios Cuando Las cuentas bancarias Están completamente Llenas y repletas Pero cuando Cuando hay cosas Que Que están saliendo No como tú deseas Ahí es donde Comienzas a cambiar Tu alabanza Por la que avanza Ahí es cuando Comienzas a criticar Al pastor Ahí es cuando Comienzas a criticar A tu líder Ahí es cuando Comienzas a criticar A la iglesia Eso lo pasa aquí Eso pasa en Barranquilla Nos vamos Nos vamos de la iglesia Nos vamos para acá Nos encerramos En nuestra casa Y queremos como que Responsabilizar A las otras personas De lo que nos está pasando Aún Reprendemos al diablo Lo amarramos Le hacemos 57 nudos Lo escupimos Le metemos 20 patadas Hay ataques Del diablo Pero hay procesos Que son de Dios Me estoy haciendo Entender en esta noche Hay procesos Que son de Dios ¿Por qué? Porque los procesos Te están formando Los procesos Son como Aquella prueba Que si la paz Te calificas O aplicas Para ser Promocionado A otro semestre Para que tú estudies Igual pasa aquí En el plano espiritual Los procesos Te ayudan a crecer Mefiboset Estaba En Lodebar Lisiado De ambos pies Completamente Huérfano No tenía Absolutamente Nada Y en Lodebar Cada vez que se referían A él por su nombre Mefiboset Lo que le decían Era Avergonzado Amargado Paralítico Y dice la Biblia De que pasaron 15 A 20 años Ya David Posesionado Como Rey De Israel Recuerda Una tarde Un pacto Que hizo Con Jonathan Lo que quiere decir Es que Mefiboset Ya no tenía 5 años De edad Ahora tenía De 20 A 25 A 25 Años Y David Pregunta En el palacio Será que Habrá quedado Alguien De la casa De Saúl Alguien dijo Está Siba Siba se presenta Delante Del Rey David Y el Rey Le hace La pregunta Siba Siba Será que Habrá quedado Alguien De la casa De Saúl A quien Yo pueda Hacer misericordia Por amor A Jonathan Por amor A quien No por Saúl Por amor A Jonathan Siba Ha quedado Un muchacho Lisiado De ambos pies Se llama Mefiboset Se encuentra En lo de bar Mi pregunta Es Como se habrá Sentido El corazón De David Al escuchar El informe Que Mefiboset Le está dando Del hijo De su mejor amigo Jonathan Yo creo que Completamente Destrozado Sabe que hizo El Rey David El Rey David Decretó Una orden Dice De que El Rey David Lo mandó A buscar Lo mandó A llamar Lo mandó A llevar De repente Alguien Le dijo Pero para que Vas a traer Ese cojo Para acá Para que Vas a traer Ese avergonzado Para acá Señoras y señores Cuando hay Un decreto Profético De parte Del Señor No hay Diablo No hay Hombre No hay Brujería No hay Palomayombe Que pueda Levantarse En contra De los Decretos Proféticos Del Señor Por eso Es que El Señor Hoy te dice Hoy te saco De tu Lo de bar Hoy te mando A llamar Te saco De ese lugar Alguien dice A venga eso Señoras y señores El Rey Mandó a llamar A Mefiboset Abraza a las personas Que está a tu lado Dile El Rey Te manda a llamar En esta noche Vamos Dígale Que interesante La pregunta Del Rey David No pregunta Será de que Quedó alguien Que califique Para convertirlo En cónsul O para Colocarlo al frente De mis escuadrones No El Rey Simplemente Pregunta Será que Habrá quedado Alguien A quien Yo pueda Hacer Misericordia Señoras y señores Lo mismo Pasó con nosotros Usted no está aquí Por su linda cara Yo no estoy aquí Por mi linda cara Esto es por gracia Y por misericordia Del Señor Porque Hombres y mujeres Mejores que nosotros Hay Hay A montones Pero que bueno Es saber De que la gracia Del Señor Funciona De esta manera De que no se trata De mi Y no se trata De ti Se trata Del que está Dentro de nosotros Que nos capacita Que nos habilita Que nos promociona ¿Será que quedó Alguien de la casa De Saúl A quien yo pueda Hacer misericordia Porque ninguno Calificábamos Para estar hoy Aquí sentados En esta noche Alguien dice Amén a eso El Rey Mandó a sus Mejores hombres A sus mejores Hombres Los mandó Hasta lo de Bar Fueron a buscar A Mefibosé 25 años De edad Mefibosé Llegan Los mejores Hombres Del Rey David Hasta la casa Donde vivía Tocan la puerta De la casa Donde Estaba Mefibosé De repente Mefibosé Escucha De que están Tocando la puerta Abre la puerta Se encuentra Con hombres Completamente armados Bien presentados ¿Qué se pudo Pasar por la mente De Mefibosé? De que 15 años Atrás Alguien había Tocado la puerta Del palacio Para llevar Una noticia De muerte Lo que no sabía Es que 15 años Después Alguien estaba Tocando la puerta De su casa No para llevar Una noticia De muerte Sino una noticia De vida Una noticia De restitución Una noticia De bendición De prosperidad De parte del Señor Yo no sé Que mala noticia Cambió la historia De tu vida Yo no sé Que mala noticia Cambió la historia De tu casa De tus hijos De tu familia Lo que sí sé Es que hoy Hay una palabra De parte del Señor Que está tocando La puerta De tu corazón Que está tocando La puerta De tu familia La puerta De tu casa Y te está diciendo Ey Te traigo restitución Todo lo que se robó El diablo De tu vida Todo lo que el diablo Se robó De tu casa De tu familia Hoy Es el día De la restitución Todo lo de Bar Se conmocionó Absolutamente Todo lo de Bar Los que no sabían Que estaba pasando De repente Alguien dijo Ahora sí Al avergonzado Le llegó La hora de la muerte Los que no sabían Es que Mefibosé Cargaba Con destino profético Gente Hay gente Que te ve pasar Por diferentes procesos Y que piensan De que el proceso Te va a matar De que el desierto Te va a matar Pero lo que ellos No saben Es que tu cargas Propósito de vida Es que tu cargas Una palabra profética De parte del Señor Es que tu cargas Una promesa De parte de Dios Y mientras que tu cargas Una promesa De parte de Dios No hay nada Ni nadie Que te pueda matar El desierto Que no te mató ayer Hoy te hace más fuerte Lo que no te mató ayer Hoy te hace más fuerte Lo de Bar pensaba De que ese día Era el día de la muerte De Mefibosé Lo que no sabía Es que el rey David El dulce cantor de Israel El hombre que tenía El corazón conforme Al de Dios Lo había mandado A llamar No importando Sus defectos No importando Lo que había cometido Su abuelo No importando Absolutamente nada Lo que sabía David Es que Mefibosé Cargaba Destino profético De parte del Señor Algo que Dios Te dice En esta noche Nunca permitas Que las circunstancias Actuales Puedan cambiar O pueden alterar Tu destino profético Tu proclamación profética Porque en medio De tu proceso Sigues siendo La niña De sus ojos En medio De tu dolor Tu sigues siendo Hijo E hija de Dios En medio De tu desierto Tu eres Tesoro preciado En las manos Del Señor Abraza a la persona Que tienes a tu lado Y dile Tu no eres Cualquier persona Todo a lo de Barça Como si uno apóstol Y los que no sabían Que estaba pasando Alguien se le ocurrió Publicarlo en el Facebook Esta es versión Rafael Larados Alguien se le ocurrió Publicarlo Y a los 5 minutos 10 mil Me gusta Dios mío Se llevaron A Mefibosé Mefibosé Asustado Lleno de temor Lo presentan Dentro del palacio Delante del rey David El rey se lo queda Mirando Mefibosé Ni siquiera Lo quería mirar Mefibosé Tenía temor Tenía miedo Hasta el punto De que David Le dice No tengas temor Porque yo A la verdad No te haré daño Si no por el contrario Haré contigo Misericordia Como llegaría Mefibosé Al palacio Llegaría sucio Inmundo Oliendo a feo Así llegamos un día Todos delante Del Señor Comenzando por Todos los que estamos Acá Usted me puede decir Pastor No, 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 no Será usted solo No, no Todos Espiritualmente Llegamos así Delante del Señor El profeta Isaías Dice Que antes De conocer al Señor Éramos como Trapos de inmundicia Y el rey David Se lo queda mirando Y Mefibosé Le dice ¿Quién es tu siervo? Para que mires A un perro muerto Como yo El mismo Se trató de perro Su identidad En lo de bar Había sido cambiada ¿Sabe cuál es El problema De mucha gente Dentro de las iglesias De hoy Que no sabemos Realmente Quienes somos En el Señor Y es algo Que tenemos Que trabajar Tú no eres Lo que la gente Dice que tú eres De repente Alguien te marcó Con una palabra De maldición De repente Las circunstancias De la vida Los problemas Las adversidades Intentaron cambiar Tu identidad Pero cuando Vienes al Señor Dice la vida De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura Es Todo lo viejo Pasó Y aquí Todas las cosas Son hechas nuevas Todo es hecho Nuevo Tus experiencias Pasadas No pueden marcar Tu presente Mucho menos Tu futuro Allí estaba Mefibosé Y el Rey Le dijo No te haré Daño ¿Sabes por qué Mefibosé Tenía temor? ¿Sabes por qué? Porque Él sabía De que el Rey David Lo tenía que asesinar Él sabía Perfectamente Eso David No podía Permitir Dejar Con vida A ninguno De la simiente Del Rey Saúl A ninguno Para evitar De que En el futuro Alguno de ellos Se sublevara Y quisiera Traer división A su reinado Mefibosé Sabía eso Por eso es que Tenía temor Pero se escucha La palabra profética Del Rey David Le dice No tengas temor Abraza al que está A tu lado Dile No tengas temor No tengas temor El Rey Le dice No tengas temor Porque A la verdad Haré contigo Misericordia No tengas temor A lo que te dijo El médico No tengas temor A lo que dice El sistema Allá afuera No tengas temor A lo que está pasando A tu alrededor No tengas temor Porque el aceite No menguará No tengas temor Porque la harina No va a escasear No tengas temor Porque no vas a cerrar Este año Como cerraste El 2017 No tengas temor Porque Antes que se cierre El mes de mayo Abraza a los milagros financieros Abraza a los milagros De esas Alguien Alguien está aquí En esta noche No tengas temor Que se pueda levantar Tu voz profética En esta noche En medio de tu crisis En medio de tu catarsis En medio de tu proceso Que te puedas parar En tu casa Y decirle A toda tu familia No tengan temor Porque el Señor Es mi pastor Nada nos va a faltar Y sobre nosotros Había un decreto De muerte Espiritualmente Sobre todo Nosotros Pero por medio Del sacrificio Redentor De Jesús Ese decreto De muerto Quedó completamente Abolido Y el Rey Le dice Mefibose Te tengo buenas noticias Te tengo buenas noticias De esto se trata El Evangelio Del Reino Por eso es que Evangelio Quiere decir buenas nuevas Quiere decir buenas noticias El Rey Se lo queda mirando Con ojos de gracia Con ojos de misericordia Con ojos de compasión Le dice Mefi No tengas temor Porque te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Mefibose No te he llamado Para que seas Mi esclavo Te he llamado Para que seas Hijo Y lo tercero Que le dices Mefibose Te sentaras Conmigo En mi mesa Todos los días De tu vida Te sentaras A comer Conmigo En la mesa Del Rey ¿Sabes como se llama Eso? Restitución ¿Cómo se llama? Restitución Serás llamado Como uno de mis hijos Te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Señoras y señores Te sentaras Conmigo En mi mesa Yo me imagino De que lo bañaron Le colocaron Vestiduras nuevas Ey Se estaba creando Una estación nueva Para la vida De Mefibose Dios Estaba introduciendo A su hijo En una nueva estación Y toda nueva estación Requiere un cambio De vestidura Por eso es que Dios Te está metiendo En este 2018 Yo no sé Que pasó En tus 15 años Anteriores Eso no lo sé Como comenzó Escúcheme Desde el 2000 Hasta el 2017 Yo no lo sé De repente Sufriste pérdidas Derrota Fracaso Pero hay un Dios Que quiere Que desea Traer restitución A partir Desde este 2018 Todo lo que se comió La aruga El saltón El revoltón La langosta El padre Lo va a restituir Por cada año De pérdida Dios traerá Siete años Grandes De restitución Te sentarás Conmigo En mi mesa Lo que quiere decir Es que estaba Empezando algo Nuevo Para Mefibose Mefibose ¿Cómo se habrá sentido Mefibose El rey David Ahí Los hijos Del rey Ahí En la mesa Absalom Salom Todos los hijos Del rey Yo me imagino Que Sintió Pena Sintió Vergüenza Y el rey Le dice Estás En mi palacio Vas a morar Todos los días Aquí Y estás Sentado En mi mesa Yo te invité Aquí puedes Pedir Lo que se te dé La gana En lo de Bar Dependía De la gente Aquí Hay gente Que te va a servir Siva Será tu siervo Los hijos De Siva Te servirán Los siervos De Siva Te van a servir Señoras Y señores Le estaba Cambiando La vida Completamente A Mefiboset Mefiboset Escucha Escucha esto Mefiboset Estaba cargando Promesas De parte De Dios Pero ahora Deja de ser Un portador De promesas Para estar En la dimensión De herencia Para pasar Un pacto Un pacto Yo puedo ver Lo que dijo El salmista El rey David Ey El prepara La mesa Delante 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 de ti En presencia De tus angustiadores En presencia De los que no creyeron En ti En presencia De los que se burlaron De ti En presencia De los que nunca Nunca De los que nunca Te valoraron En presencia De ellos El Padre Sirve una mesa En esta noche Una mesa Que se llama Restitución La Biblia dice De que Mefiboset No estaba solo Estaba con su hijo Micaía Y Micaía También fue sentado En la mesa Silla Representa Autoridad Mesa Representa Pacto Un pacto Nuevo Lo que quiere decir Escúcheme bien Por favor ¿Por qué? Porque no solamente Tú serás bendecido Sino que tus generaciones Serán bendecidas Grandemente Allí estaba sentado Allí Estaba sentado Micaía El hijo De Mefiboset Que representa El hijo De Mefiboset El hijo De Mefiboset Representa Nuestras Generaciones Por eso es que Yo vengo A profetizarle A alguien En esta noche Es que Todo lo que salió De tu vientre Ha sido bendecido Por la gracia Del Señor Tus hijos Llegarán A lugares Donde tú Nunca pudiste Llegar Tus hijos Tus hijos Tus hijos Tus hijos Fueron creados Para cosas grandes Ninguno De tu casa Se va a perder Tus hijos Serán los mejores Profesionales De los Estados Unidos Tus hijos Se convertirán En los pastores En los profetas En los próximos Maestros De la Biblia Allí estaba El hijo De Mefiboset Y Mefiboset Estaba Lisiado De ambos pies Pero la mesa Cubría todo De los abogúet De los abogados Y que 5 El